Este 16 de febrero nos encontramos en la punta de bombón gracias a los amigos de Acupe Tuning. Yo estoy representando a la marca de Expertos Motors y al Team Alto Voltaje 2019. Aquí les habla Franny Pineda, así que no se lo pueden perder porque va a estar de infarto.